Senador Luis Fernando Velasco, hay quienes dicen, y no solamente expertos, sino también la gente del común, que una reforma tributaria podría evitarse si en Colombia realmente se combatieran cosas como la corrupción, como la evasión tributaria y también el gasto público ineficiente. ¿Usted cree que hemos avanzado en el país en estos temas o todavía no? ¿Y que estamos optando por el camino fácil de subir impuestos? Sí, estamos optando por el camino fácil de cobrar los impuestos en el IVA, estamos optando por el camino fácil de subir la declaración de renta creando una base mucho más amplia y nos estamos olvidando de tres fuentes, se las voy a dar rápidamente. Bueno, la de la corrupción, ahí hay que hacer una tarea importante, se calcula que se pueden perder 50 billones, pero digamos plata que efectivamente entre. Primero, se calcula que en Colombia hay exoneraciones y exenciones que generalmente llegan a los capitales de los megarricos cercanos a 65 a 70 billones de pesos al año. ¿Por qué no reducir un poco esas exoneraciones y exenciones? Segundo, la evasión se calcula en Colombia en más de 50 billones de pesos y obviamente evade más. ¿Quién más tiene? Bueno, hombre, si necesitan una plata, hagan un poco más por recoger esa evasión y gasto ineficiente. Que el gobierno venga y nos diga cómo va a recortar el gasto ineficiente, porque lo que ha presentado es un artículo que dice autorícen para reestructurar la planta de personal, para reestructurar la estructura del Estado. Pero díganos en qué, cómo lo va a hacer, que no nos vaya a salir con sorpresas desagradables. El gobierno, sin reforma tributaria, podría tener otros caminos para conseguir plata. Pues a propósito de eso, doctor Luis Fernando Velasco, ayer el ministro de Hacienda le preguntaba y contestaba si le veo mucho chance a esta reforma tributaria de que pase en el Congreso, porque, decía él, hay mucha conciencia de las graves dificultades que está enfrentando a nivel fiscal el país. ¿Usted también le ve suficiente chance a este proyecto de que pueda pasar? Desafortunadamente, sí. Veo una coalición de gobierno bien aceitada. El señor expresidente Gaviria hizo una denuncia muy seria que espero él pueda precisarla sobre una gran operación mermelada. Pero también le quiero decir una cosa. Las organizaciones sindicales y muchos sectores sociales de nuestro país se están preparando no solo para movilizaciones, sino para, de alguna manera, hacerle llegar al Congreso en un año electoral la voz del ciudadano que dice, por favor, no nos ahorquen. Y yo sí creo que los señores congresistas que aspiran a volver a tener el respaldo ciudadano tienen que revisar muy bien su voto en esta reforma tributaria porque va a ser altamente publicitado. Este es un debate muy duro. Es un debate complejo. Mi impresión, se lo digo honestamente, es que nos presentaron un monstruo grandote. En medio del debate le van a cortar las uñas, le van a echar colorete, le van a cortar el pelo, lo van a hacer un poco más pequeño y van a sacar un monstruo más pequeño, pero monstruo al fin y al cabo. Pero señores congresistas, mucho cuidado, el país tiene unos límites, la gente tiene hasta cierto lugar, le llega la paciencia y va a llegar el momento en que si ustedes les salen con impuestos más altos al IVA, declaración de renta, impuestos a las pensiones, subir más la gasolina, a lo mejor se lo cobran en las elecciones. Gracias.